1, 2, 3, grabando, grabando. Hola, mi nombre es John Romel Pozo, tengo 35 años, soy marinero de lancha y trabajo en Svíxer hace dos años. Hola John, Trixe tiene una pregunta para ti, ¿qué significa trabajar en Svíxer para ti? Bueno, trabajar en Svíxer para mí es pertenecer a una de las empresas líderes a nivel mundial y lo que me gusta de ella es que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y de la seguridad. ¿Podrías decirnos qué te hace sentir orgulloso de tu trabajo? Lo que me hace sentir orgulloso de mi trabajo es el tipo de trabajo en que me desempeño y de ser marinero, que gracias a ello contribuyo a que las operaciones que se realizan aquí en Perú, LNG, salgan favorables para todos. ¿Podrías decirnos qué retos tienes en tu trabajo? En mi trabajo tengo muchos retos, pero creo que el reto principal es que las operaciones se hagan con seguridad y que el cliente se encuentre satisfecho del trabajo que realizamos. ¿Y podrías decirnos qué es lo más divertido de tu trabajo? Lo más divertido de mi trabajo es que aquí en Papa Melchorita los compañeros somos una familia y nos sentimos como una familia y eso crea un ambiente agradable de trabajo. ¿Y qué es lo que te apasiona de ese trabajo? Lo que me apasiona es todo esto. Lo que yo hago, lo que me hace desarrollar como persona, profesionalmente. John, tengo entendido que tienes una pregunta para Shirley. Claro, para Shirley. ¿Nos podrías decir qué es lo que te apasiona de tu trabajo? Muy bien John, muchas gracias por tu entrevista.